Vamos con esta comparecencia del director actual del Issste. Se habían negado tres veces, pero por fin la cita le llegó. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿cambiarán las cosas? Le planteaba yo hace un rato a través de Facebook el cuestionamiento. Después de que van, los cuestionan, en ocasiones hasta los insultan. Todo termina en muchas gracias, muy buenas tardes. Muchachos, vámonos a comer. Qué difícil estuvo esta comparecencia, nada cambia. No, 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 no. ¿Los conoce, señor presidente? Señora presidenta, me permita preguntarle si los conoce, señor director. ¿Sí? Hermana de esta persona es la directora de turista que está tan cuestionado. Jesús Villalobos dio un informe sobre cada uno de los servicios, prestaciones, pensiones que se han otorgado, así como de los muebles e inmuebles que han adquirido desde 2007. Todo esto suma 8 mil millones de pesos y lo dejo aquí a su disposición. Tengo tres cajas más que estarán disponibles para consulta de cualquier ciudadano. La caja le quedó grande en cuanto a documentación. Hay un espacio ahí importante. Si quería meter al Baster Gordillo y unes ahí que también deberían estar en esa caja, no cabían. El director del Issste aseguró que del año 2006 a la fecha han sido sometidos a 7 mil 467 procedimientos de fiscalización. Y si se toma en cuenta que hubieron 912 días hábiles, por lo menos hubieron 8 auditorías diarias. Sin embargo, para los legisladores la corrupción cedió desde el más alto nivel. Lamentablemente hay que decirlo, la presidencia de la república que también utiliza al turiste para evitar licitar y adjudicar de manera directa. Usted nos viene a hablar de números fríos de auditorías. Yo le preguntaría, ¿las auditorías detectan lo que pasa con las compras de uniformes? Se nos debe de dar una explicación o justificación en relación al desabasto que sufre el Issste. ¿A quién o a quiénes se están beneficiando con esta situación? Esta silla al Issste le cuesta mil ochocientos veinticinco pesos. En el mercado unitario, el precio unitario en el mercado, señores, y no es un invento de su servidora. Aquí traigo yo una factura que consta que en el mercado el precio es de seiscientos veinte pesos. Yo le ofrezco investigar a fondo el detalle de esta adquisición. Le agradezco los papeles que aquí me proporciona. Pero los legisladores no fueron los únicos que exigieron que rindiera cuentas. Afuera de la Cámara hubo manifestaciones e incluso algunos se colaron hasta la puerta del edificio donde compareció el director del Issste. Para TVCN, Mari Carmen Wister.